Rábanos, rabanitos A ver, más bien si lo quieres decir mejor es una especie de nabo Vaya, no empezamos hoy muy acertados con Javier Sopesens Pero cuidado, que todo puede empeorar Sigamos Tenemos toda la parte aérea, que estos son los famosos grelos gallegos Claro Entonces esto aquí para comérselo Cortaríamos así más o menos Esta parte es la que no... No vamos a apreciar mucho, incluso hasta... Aún le podremos... Esta hojica sí, esta es así, sí Pero así, por ejemplo Esto ya tendríamos un manojo de grelos Las vamos a poder tratar como las espinacas O las escaldamos muy poco Y luego las sofreímos unos ajicos, jamón Que somos muy de sofreír aquí las cosas O las podemos echar directamente Yo muchas veces las corto bastamente No hace falta un corte en bruno Con un corte así, pam, a la sartén Y me gusta mucho con ajo Y esto es con ajo, me encanta Y pimentón ¿Tú crees que aquí apreciamos bien el sabor del grelos? Mira mi sonrisa Mi sonrisa al ver que quieres probar uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! A ver ¿Cómo, hojas? Dale Me pincha un poco, ¿eh? No, pincha Bien No me gusta ¿Qué palabra más exquisito? ¿No? No ¿Mayayo? Vamos a ver una segunda opinión A ver, Mayayo Sabe a nabo Que tengo una redactora y un cámara muy simarita No me gusta nada Está fuerte Sí, es fuerte Es un sabor muy intenso Bien Sí, pero bueno A ver Claro, pues pacharte la ensalada esto ¡Claro! ¡Uh! Tira Espera, corta un momento ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor sí Pero a pesar de todo Sope vuelve a la carga Venga Pues visto Visto que la parte La parte aérea no les ha gustado Vamos a hacer La parte subterránea A ver Que es que yo también Con esto Cógelo ahí De abajo De eso ¿Aquí? No, no, no Donde está la tierra no el otro lado Claro, ahí A ver ese Esto es otra cosa ya Está más bueno Menos mal Las dos partes A ver Sinceramente El sabor tampoco se va tan fuerte A este es un poco más suave Tienes cosas mucho mejores De esto pongo poco Porque sé que A ver La venta es escasa La verdad es que Si los grelos Los probamos con la con Igual no se entran mejor A ver Pero A ver Vamos a ver Nos tenemos que centrar En la parte vegetal No nos tenemos que centrar En la parte cárnica Porque la parte cárnica Eso te tienes que ir Con Judith Con Raquel Con Bea Esas son las de la parte cárnica O sea, me ha tocado lo malo Yo soy el de la parte Claro, te ha tocado lo malo Te ha tocado Te ha tocado Lo verde Entonces Entonces conmigo Y estamos encantados contigo No lo dudes Ahora convéncenos De que le demos otra oportunidad A estos nabos Todas las vitaminas Que tienen esta familia Que son las brásicas Difícilmente las vas a poder conseguir En otro lado Sobre todo el calcio Fósforo Y magnesio Pues eso Te acabo de dar Ya tienes ahí un Pum Un entrante Y seguro que tiene sus seguidores Sí, claro Hombre, por eso lo pongo Si no, no lo pondría Es que es así Que pasa que ya te digo Que me están pidiendo Cada vez más El nabo de Mainar Que este Mientras llegan Esos nabos de Mainar Nos conformaremos Con los que tengamos